Es Joséito Fernández que creó esta melodía, que sigue hasta nuestros días. Y es que la melodía, bueno, nació en 1908 él. Desde pequeño entró a varias profesiones para mantener a su familia. Pero en el 20 llegó a una estación de radio y ahí se quedó durante muchos años. En el 28, 1928, compuso esta... Va a cumplir 100 años. Le faltan 5 años. Casi. Y sigue siendo actual porque esta se oye ya viejita, esta versión, pero si escuchamos con el Buenavista Social Club... Se oye diferente. Cambia completamente. En 1928, cuando alcanzó el reconocimiento al componer esta Guantanamera, pero se quedó en un programa de radio llamado... El Suceso del Día. Narrando los sucesos sociales de la época, se mantuvo al aire durante 15 años. Y adquirió reconocimiento internacional porque un cantante estadounidense agarró esta obra y la presentó en Nueva York. Peter Seeger. Lo que los volvió amigos y lo que a éste lo volvió famoso. Con esta canción le bastó para volverse popular y ni siquiera es de él, porque los versos son de un poeta... Muy famoso, Mario. Son de Martí, son de José Martí. Toda la creación lírica es de José Martí. Y José Martí es que él da el primer aviso en ese sentido guapachoso de Guantanamera, Guajira a Guantanamera. Y luego lo han modificado muchos escritores. Entonces, Nicolás Guillén le dio el segundo impulso y de Martí a Guillén y de Guillén hasta por acá. Todos han intentado hacer ese pequeño ajuste que cada uno de los poetas o de los cantantes le integra al famosísimo Guantanamera. Sus propios versos, cada quien. Sí, cada quien va agregando... Es como la llorona, las coplas. Es como los cantos de cuerda españoles. Entonces, el cada quien le va agregando un verso o una cuarteta, porque está autorizado el sentido popular de la copla, de la música, que se le agregue cada uno en la zona local, regional. Y en Cuba, que son buenos para improvisar, como en México o España, que le van agregando sus coplas. Como en el son jarocho. Exactamente, como el son jarocho o el son huasteco, que ahí hay respuesta. Ese es el juego. De alguna manera, Cuba y toda la zona del Golfo de México se han relacionado desde esa gran raigambre que es la música popular. Sí, y es también notable, porque de las canciones que no entiende de qué está hablando la gente, o sea, de que nunca ha oído el término, generalmente oyen Juan Talavera. Yo creí que era solo yo, pero en algún momento salió interpretaciones erróneas de letras de canciones famosas y venía esa. ¿Y qué es Guantanamera? De Guantánamo. De Guantánamo. De Guantánamo. Es una ciudad en la provincia de Matanzas, donde está, por cierto, una gran bahía, en donde está la base en Navarra, de Guantánamo. Pues yo decía, aguantá la güera, decían unos. Sí, también. Elsa Arellano. Esa canción se oía muy bonito con Benny More. Pues es que se volvió tradicional. Es como un himno cubano. Uno lo escucha y ya sabes de qué estás hablando, Dora. Y Celia Cruz también, toda una institución dentro de la música cubana. Otro ritmo, pero pues la misma interpretación. Muchos, muchos cantantes la han interpretado, pero este cantante del Social Club, oye, qué articulación tan correcta, muy clara, perfecta. Sin el acento que tienen los cubanos a la hora de cantar. Me gustó mucho, no la había escuchado con atención. Me gustó mucho esta interpretación. Es muy clara. Son los intérpretes más, los últimos más famosos. Es con Pai Segundo. Y sí, es que ya tenían mucha experiencia, Dora. Y eso les permitió, yo creo, abrirse nuevos campos en otros países por la articulación tan correcta. A eso se debe que digan, aguanta la güera y aguanta. ¿Qué dijiste, Mario? ¿Cómo fue? Cuánta la vera. Haz una búsqueda. Cuánta la vera en Google. Cuánta la vera. Vas a ver qué sale. Sí, son muchos de los errores de percepción. No tanto porque el receptor, sino porque el emisor, a la hora de cantar, la articulación, la fonoarticulación no es correcta. Entonces, se distorsiona totalmente el contenido. Pero este cantante es excelente. Me gustó mucho. Consíguete el disco del Buena Vista cuando estaba este. Porque acuérdate que hubo dos. Ibrahim y Compay. Y Compay, ajá. Pero consíguete el disco. No tiene desperdicio. No hay una canción que digas, esta sobra, esta no vale la pena, esta está fuera. No hay. No, la música cubana tiene una, fíjate, se va a los contrastes. Una gran inspiración romántica. Y el ritmo que, aunque no sepas bailar, los pies solitos empiezan a moverse. Esa cualidad tiene la música cubana. Te puede llevar a imaginarte el trópico, la playa, el mar, todo esto. Y de repente estalla la alegría del cubano. Pues no sé si es la música o más bien, como dices, el cubano. Porque quien ha estado allá me platica que con una botellita, chucu, 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 empiezan a cantar. Y hacen melodías tan sabrosas como si tuvieran una orquesta, prácticamente. Sí, sí. Claro. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de ellos son músicos estudiados. No son líricos e improvisados, sino tienen una técnica. Sí, contrario a lo que se pudiera pensar, que es algo innato. No, 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 no. Y no importa la edad que tengan, ¿eh? Tienen la música por dentro. Y he conocido personas ya grandes que en cuanto tienen la oportunidad de estudiar música, de manera formal lo han hecho. Aquí en México. No tuvieron la oportunidad en Cuba, pero aquí en México. Y uno de ellos es un gran pianista. Y de oído empieza a sacar la melodía y a cantar de manera, pues, aparentemente lírica. Pero no, hay una escuela y hay un interés por la música. Yo creo que no hay cubano que no. Intente cantar y bailar. Por todo, ¿eh? Los cubanos. Pintura. Dicen también, ¿ves la pintura? Y tienen, yo tengo la escuela de fulanito, yo la de perenganito. Y todos pasaron por una educación formal en Cuba. Pero las oportunidades que aprovecharon, que supieron aprovechar, tal vez no tenían, muchos de ellos ya después la posibilidad de salir del país. Y empezaron con los que sí habían salido a tomar clases en muchas cosas. Médicos, pintores, músicos, que salieron y regresaron a Cuba, porque no regresaban forzados. Muchos de ellos regresaban para aportar a su país la oportunidad en agradecimiento a la oportunidad de haber salido. Ayer o antier escuché una cosa que me pareció muy ruin. La fortuna oculta de Fidel Castro, calculada en millones de dólares. Isla, una isla en no sé dónde. Ay, 20 propiedades. Pues eso sí tenía un montón de casas porque tenía que andar saltando de una a otra por su propia seguridad. Pero de ahí a que tenga una fortuna en dólares y que haya dejado una herencia millonaria, me pareció, no sé si haya sustento para eso, Mario. Bueno, no dudo que haya tenido propiedades, pero no necesitaba propiedades. Es alguien que no necesita propiedades. Y no pensaba irse, retirarse a ningún lado. Entonces, no sé, nunca ha sido bien documentado eso que haya tenido enormes propiedades en el extranjero, por ejemplo, y que a su muerte, a manos de quien pasaron. No hay manera de decir, es cierto, tenía enormes propiedades y depósitos de enormes fortunas en bancas extranjeras. No es cierto. Porque no lo necesitaba. Pues no, ahí tenía todo. Como el presidente que vive, cualquiera, ¿no? Que puede vivir donde quiera, ya sea un palacio, una casa, y tener a su disposición camionetas, aviones, servidumbres, astre, peluquero. Con 200 pesos en su cartera. Podría ser, ¿no? Cualquiera podría andar con el mismo billete desde hace cinco años. Y ni lo sacas. Bueno, no lo sacas nada más para enseñarlo. De que sí lo tiene. Y luego lo vuelves a guardar. ¿Cuál fue el que dijo, no traigo cash? Cedillo. Cedillo, pero ahí estaba recorriendo una zona de desastre por algún huracán o algo así. Se le acercó un niño y le pidió. Y le dijo, no tengo cash. También fue a Cedillo al que le pasó, que fue a Inglaterra, ¿no? Y que se metió a una de esas, ya ven que hay una calle que se llama Saville Row, donde hacen los mejores trajes del mundo. Enseñenme sus mejores casimires. Paz, que se los ponen ahí encima. Eran mexicanos. Ah, sí. No me la conocía. Sí. Está documentado. Le pusieron ahí tres casimires y uno era mexicano. De los más finos casimires que vendían en Saville Row. Para hacer saquitos. Bueno, aquí había unos casimires muy finos que se exportaban. Ah, bueno, no sé. Ya hace mucho que no tengo necesidad de ir a comprar casimires. Pero sí, había unos muy finos que eran, se exportaban a diferentes países. Todavía hay. Lo que pasa es que aquí hay el material y el clima. La costa, ¿no? Orizaba. Orizaba, Orizaba. El clima que se da ahí es perfecto para la tela, para tejerla y crearla muy bien. Y ha vuelto. Ahora he visto que otra vez se hacen trajes a medida. Y es a todo dar. Un gustazo de esos. Ah, es que de otra forma vas a comprar un traje y le tienen que ajustar la manga, el dobladillo, la cintura. Y volverlo a hacer. Pues sí. El Buenavista. Quiereme mucho. Aquellos ojos verdes. Perfidia. Dos almas. Dos gardenias. Quizás, quizás, quizás. Ay, esa suena muy linda, quizás. Silencio. Esa Colomara Portuondo. Perfume de gardenias. Lágrimas negras. Yiri, yiri, bom. La negra Tomasa. Guantanamera. Tienen, pues, todas. 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 En primer lugar, todas lograron destacar en lo individual. Y ahora que mencionas el disco, bueno, es un disco muy valioso. Todas. Lágrimas negras. Dos gardenias. Perfume de gardenias. Todas. Éxito seguro. Giraron por todo el mundo. Por todo el planeta. Regresaron a Cuba y siguieron cantando en el varecito donde se presentaban como si nada hubiera pasado. Ese es el compromiso político. Ese es el compromiso nacionalista. Ese. La humildad. No la búsqueda. De mantenerte lejos. Una vez que logras la fortuna y la fama. Las raíces. Ese es al arraigo. A tu nacionalidad. A tu país. A tu casa. A tu tierra. Mensaje. Manelic. Jefe del programa y producción. Si va usted a comentar un tema, debe saber sin preguntar. Es lógico el signo de Guantanamera. Ah, sí. Uy. Hay tantas cosas que no sé, que ignoro. Que no son lógica. Es lógico que. Hay tantas cosas que no son lógicas. Pero que dice es lógico que. Que porque ando preguntando Guantanamera, que es lógico. Es lógico el signo de Guantanamera, o qué dijo. El signo, así dice. Es una. Signo de Guantanamera. Esa es una burrada. No significa nada. Que es el signo de Guantanamera. No existe eso. Isaac. Isaac Aburto Aldana. Desde Houston, Texas. 57 años. Quiero felicitar al panel. Voy en carretera hacia Luisiana. Llevamos mudanza. Y vengo con un compañero cubano. Yasmeli Abraham, de 42 años. Guantanamu es al oriente de Cuba. No es Matanzas. Son diferentes lugares. Que Mario no sea mentiroso. Si no sabe que no opine. Me da coraje. ¿Qué dijo Mario que tiene que ver Matanzas con? ¿Qué? No. Erróneamente. Señalé que la provincia. Que no es la. Que eso. Que es Matanzas la provincia. No. La provincia es oriente. Y es donde está la ciudad de Santiago. Es la. Más importante. Pues ni me fijé entonces. Víctor. Yo. Si oí lo que dijo. Pero como no conozco ni Matanzas. Ni Guantanamera. Guantanamo. Guantanamo. Está en la provincia de Oriente. Es que además ellos dicen. Una bahía muy profunda. Muy grande. Occidente. Al menos a uno le suena. Sí se llamaba la provincia. Oriente. Oriente. En Santiago. Víctor Barrera Mijangos. De Atlanta, Georgia. 62 años. En base a la canción de Guantanamera. La mejor versión para mí. Es con la cubana. India de Oriente. Inclusive canta mejor que Celia Cruz. Antes los escuchaba en México. Ahora los veo por internet. Desde hace ya un tiempo. Saludos a todos. Gracias. Gerardo Velasco Ñañez. Desde Miami, Florida. Oye. Estamos llegando muy lejos. Qué bueno. Aquí en Miami. Ellos llegaron muy lejos. Nuestros amigos son los que llegan. Nosotros seguimos en el mismo lugar. Y con la misma gente. Y con el mismo lugar. Con la misma gente. Gerardo Velasco Ñañez. Desde Miami, Florida. 52 años. Aquí en Miami hay muchos cubanos. Y platicando con ellos. Me han comentado. Que Guajira, Guantanamera. Quiere decir Guajira. O campesina. Guantanamera. Viene del pueblo de Guantánamo. O tendrá otro significado. No. Está bien. Exacto. Esto es lo que quiero decir. Leticia Aguilar. Nada más tenía linda casota. En hermosa playa. Los banquetes más exquisitos. Y comían. Y se divertían. Con toda la familia. Pobrecito. Como Andrés Manuel. Canel. Maduro. Ortega. Putin. No. No compare. No, no. No entran en la misma bolsa. Tenía una casa en la playa. Todo Cuba es playa. ¿Dónde iba a tener una casa? ¿Dónde quería que viviera Fidel? ¿En la sierra? ¿Que siguiera allá arriba? En la sierra maestra. Sí. No. No inventen. Que manjares sí que se daban. Mira la carne de puerco frita. Con frijoles. Qué rico. Bueno, no. Acuérdate que ellos tienen acceso a mucha carne. Que aquí es muy cara. La jaiba. Allá era muy barata. Claro. La jaiba, carnes exóticas, hasta de cocodrilo había mucho. Y ellos lo consumían. Sí, ellos crían cocodrilo. Allá hay un criadero muy importante. Ahí cerca de Santiago. Entonces tienen acceso a esos platillos exóticos. Pero no. De ahí a qué lujo de Fidel. Fidel. ¡Gracias! ¡Gracias!